A ver, dado el conectivo asterisco tal que P asterisco Q se equivalga a negación de P y Q, ¿en qué caso P asterisco Q será verdadero? Muy bien, diríamos solución. Ahora sí. Profesor, acá. Yo conozco a P y a Q y me hallo negación de P y Q. Aquí, dos a la cero es uno, un verdadero, un falso. Dos a la uno es dos y dos verdaderos, dos falsos. Copio. La negación de P, falso, falso, verdad, verdad. La negación de la Q, verdad, falso, verdad, falso. Y, profesor, cuando en Y es directamente, Y es verdadero si los dos son verdaderos. Basta un falso, todo es falso. Este es verdadero. Y como acá, profesor, este equivale a P asterisco Q, nos dice en qué caso es verdadero. Cuando la primera es falso y la segunda es verdadero. Solo eso, solo eso, a ver, será verdadero. A ver, acá. Sí, dado el colectivo, negación de P y Q, falso, falso, verdad, verdad. Falso, verdad, perfecto. En Y basta un Y, un falso, todo es falso. Acá, falso, ahí está. Solo es verdadero. Si el primer es verdadero, falso, y el segundo es verdadero. Solo así es verdadero. Ve, ahí está. Cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, la proposición asterisco será verdadera. La respuesta. La respuesta. La respuesta. La respuesta.